Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, y el que era, y ha de venir. Salmo 23 Tu Señor, estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta, me hace descansar en verdes pastos. Me guía a rollos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Jairo Villarreal Filmmaker El Señor es mi director нужно probar un sueño a lo largo de mis blancas de nuestra estadística. TIP